para el tránsito, porque no vamos a cruzar, pero vos observá, Maju, esa es la puerta 22. Aquella puerta chiquita que ves allá, va a tener a los hinchas de Boca accediendo aquí. Son mil hinchas de Boca los que van a estar en esta cancha, porque recordemos que eran dos mil localidades, pero han devuelto mil, por eso mil serán los hinchas de Boca. Y aquí vamos a hacer el paneo, para que vayas observando lo que es parte del estadio. Acá entra hinchada de Corinthians, en lo que se ve ahí, la puerta, ese acceso, la topoca, par, le llaman, sea el acceso a hinchas de Corinthians. Y por esta callecita que vamos a mostrar ahora, que ya tenemos al primer hincha de Boca que se encuentra aquí para alentar al conjunto de Carlos Bianchi, se llama Elena Esgarbi. Y bueno, por esta calle que tiene y que viene de una especie de cerro que está muy cerquita del estadio, lo tendrán los hinchas de Boca descendiendo, caminando, para llegar al sector donde el Corinthians le ha dado justamente a la parcería Ceneise su ubicación, su lugar, para estar aquí en el estadio Pacaembu, donde Corinthians hace local, el estadio municipal, y donde ayer, como te comentaba, jugaron Palmeiras y Tijuana. Claro, el equipo de Mohamed que sigue haciendo historia en esta Copa. Nos toca hablar, Tato, de este tema del operativo, por los últimos antecedentes de equipos argentinos jugando como visita.